Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta, como estáis viendo en Biclados Encontramos hoy aquí en Eggworld Madre mía, tío, creo que es la primera vez del mundo mundial de todos los tiempos que me llevo el porronazo gigante de hierro, tío, al empezar la partida Bueno, chicos, como estáis viendo, estamos aquí, como digo, en el mapa de Chipari Este mapa tan sumamente guay, del cual, pues, hay una mesa gigante, medio con silla gigante y dulce gigante Madre mía, ¿quién viviera en esa mesa, eh? O sea, ¿quién pudiera vivir aquí ahora mismo y empezar a comerte ahí todos los dulces, chaval gigante? ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y bueno, pues, está totalmente rodada esta mesa de castillos gigantes, como estáis viendo, la verdad es que mola mucho este mapa Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos ganar Somos 8 equipos, efectivamente, 8 equipos, creo, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, 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 8 por 5, que son, los personajes que hay en cada equipo son 40 Y en total en este mapa hay 40 personas, por lo tanto, sí, comprimamos que hay 8 equipos de 5 personas cada uno Así que vamos a ver si conseguimos ganar esta partida, chicos Somos bastantes equipos, bastante peña, así que proporcionalmente es bastante complicado Pero, oye, la proporción siempre es relativa, chicos Lo que importa es la práctica Que en realidad la proporción también es práctica, pero bueno, da igual El caso es que, a ver, vamos a meter la cañita de hecho, chicos Quiero ganar esta partida, o sea, quiero ganarla Vale, 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 vale Aquí hay un porrón de diamantes, chicos Si juego bien, puedo hincharme, tío Pero tengo que encontrar rápidamente el diamante ¿Dónde estaba, tío? Es que no sé dónde estoy ahora mismo Vale, creo que estoy en el... Vale, no, la mesa está para allá Vale, vale, ya decía yo, es que me estaba liando, tío Vale, chicos, por aquí creo que hay más... Más generadores de diamantes Efectivamente, mire, mire, mire Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, perfecto Vale Aquí hay uno de hierro, pero paso de su cara Vale, chicos, esto está petado de generadores de diamantes Y si los aprovechamos bien, nos hinchamos Mira, ya tenemos 16 O sea, 16 diamantes 21 diamantes Ojo, eh, ojo, pío, ojo Vale, espérate porque Estoy quedando sin comida, vale, chicos ¿De qué equipo soy, por cierto? Mierda, mierda, mierda No sé de qué equipo soy, chicos Me persigue un tío con espada Soy del equipo... Vale, del pink, del pink, del pink Vale, chicos, soy del equipo pink ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Calla, tío! Si te he hecho da del bloque, tío Venga ya, hombre Vale, chicos, a ver ¿Dónde está mi... mi... mi castillo? Tengo que encontrar mi castillo, chicos ¿Lo sigo llevando detrás? Vale, no, 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 perfecto Chicos, tengo que encontrar mi castillo Vale, allí, allí Este es el de fondo, ¿no? Creo que es este O sea... Sí, sí, es este, este, este Confirmamos, confirmamos Vale, chicos, tengo 34 diamantes Oh my goodness Oh my goodness Vale, chicos, 34 diamantes No voy a gastarlo, obviamente En el generador de diamantes O sea, eso está más que claro Lo que tengo que hacer ahora es Hincharme armadura E irme otra vez para mí Rapidísimamente Uf, digo, espérate Que es de otro equipo ¿Me diréis por qué? Pues porque sí, chicos Esa es la mejor opción que puedo hacer Vale, a ver Vamos a hacer así Me voy a pillar la espada de diamantes Ahí estamos Y ahora me voy a pillar Una muy buena armadura Y voy a tirar para el medio Para pillar más diamantes Entonces ya una vez que llega al medio Y pille todo ese diamante Y ya tenga el medio totalmente dominado Pues entonces sí Sí que puedo mejorar Todo esto Vale, chicos Bien, bien, bien Voy a hacerme también muy rápidamente Ostras, podríamos Podríamos rellenar el huevo entero De oxígena, ¿eh, chicos? Y es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Sí, sí, sí Es lo que vamos a hacer, chicos Vamos a pillar toda la oxígena posible Vamos a pillar Todos los filetacos posibles Y vamos a pillar también Todos los bloques posibles No, y un pico muy importante Que se me olvida Ahí estamos No, mierda No, que no se lleve el hierro, por favor Vale Vale, vale, vale Hacemos así Bien, chicos Vamos a rellenar el El de esto, tío El huevo O sea Ya que estamos Lo rellenamos dos sillanes Y es que, tío O sea, va a ser muy difícil Pero que muy difícil Que lo Que lo quiten, ¿eh? Como sillanes, madre mía Vale, primero esto por aquí Ahí estamos A ver si el tío Esto no se pone a tocar los pelendengues No, no me digas que Vale, vale, perfecto Bien, ahora hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y ahora, claro Vale, esto iría por aquí Y ahora, para que le cueste más romperlo al tío Que lo quiera romper Yo creo que lo mejor sería hacer algo tal que así, ¿no? No sé, no sé Venga, sí, vamos a dejarlo así, chicos Vamos a dejarlo así Ok, pues Está ahora mismo bastante, bastante bien armado esto Vamos a disimularlo un poco, rápidamente Para que no sepan dónde están los sillanes Y si alguien lo quiere romper Que tarde bastante Vale Ahí estamos Lo disimulamos un poquito Para que no se vean los sillanes, chicos Vale Ahí va Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Lo disimulamos Eso, eh Muy bien, muy bien Ahí, perfecto, chicos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Esto ha quedado muy, muy cubierto, eh Demasiado, diría yo Vale Vale, lo disimulamos así Ahí está, perfecto Ok, chicos Pues Pues, pues, pues Que empiece la fiesta, eh Que empiece la fiesta Vamos a tope O sea No hay nadie que nos haya saltado Según veo A ver, déjame que confirme Vale, por allí nadie Y por allí tampoco, perfecto Así que de momento Solamente nos podrían venir del medio Que sí, que nos pueden hacer un puente Desde otra isla Pero sería algo un tanto Raro que lo hagan a estas alturas de la partida Podiendo ir por el medio Pero bueno Bueno, chicos Vamos a ver qué tal se nos da esto Estamos muy, muy chetados Ahora mismo somos el dios del medio O sea Con todo el que nos encontramos Podemos reventarle, básicamente Por ejemplo Vamos a empezar por este tío Vale Vamos a recordarle aquí Está muerto, está muerto Vale Matamos de cuatro toques, chicos A uno que vaya con armadura de cuero De cuatro toques está listo Joder, macho Es que claro Como tenga que empezar a correr detrás de cada uno Lo único que puedo hacer es Pillar diamantes, tío O sea Pillar diamantes tranquilamente Quedarme aquí Para que nadie se acerque Vale, estoy viendo por allí Un tío que va Más o menos armado Vamos a intentar sorprender, chicos No, mierda Si va todo eso Eso no puedo permitir Que se lo lleve No puedo permitir Que te lo lleves, compañero Lo siento Vale, chicos Bien, bien Ahí, ahí Me voy a quedar aquí todo el tiempo O sea, todo el tiempo posible Voy a intentar pillar Bastante, bastante Diamante Vale A ver, a ver, a ver Siempre me pierdo en la mesa, tío Es tan grande que no sé para dónde Para dónde está la mesa A lo largo, para allá, ¿no? Vale, vale, vale Ok, chicos Bien, bien, bien Tenemos ahora mismo el medio Total, total, totalmente Dominado por nosotros Vale Ahora venimos por aquí Estamos pillando tropecientos mil diamantes, macho A ver, bien, chicos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta esto Hemos empezado la partida Muy, muy bien, la verdad Muy, muy bien No veo ni al Tato Yo creo que incluso Podría ir ya por islas, ¿eh, chicos? Si os digo la verdad Creo que podríais jugármela Irme ya por la peña Y es lo que voy a hacer, ¿eh? Es lo que voy a hacer Porque voy excesivamente chetado, tío O sea, es que voy Venga, va Vamos a ir a por los Purpel Que son nuestra competencia Principalmente porque así No me rayo, básicamente Venga, compañero Hasta luego Uno menos Principalmente O sea, vamos a ir a por esto Principalmente porque Así no me confundo con las islas, ¿sabes? Y con la peña Principalmente por eso No hay otra Otra de esto más, tío ¿Cómo se dice esto, tío? Otras razones más Por las cuales vayamos a matar a este equipo Vale, venga, que sí Que paso de tu cara, compañero Yo lo que quiero es el huevo Yo lo que quiero es el huevo Oh, yeah Vale, hacemos Pasamos de este tío Que yo soy de los tuyos Yo soy de los tuyos Que sí, que sí Venga, venga, venga Hasta luego al huevo Hasta luego al huevo Vale, bien, chicos ¿Qué pasa, señor? Venga, hasta luego Para tu casita Ahí estamos Bien, chicos, un huevo menos Eso es lo que voy a hacer O sea, me voy a centrar en Eh, ir de isla en isla Yo a la peña paso de matarla O sea Bueno, en realidad Qué cojones Sí que quiero matarla Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Que pillen, que pillen Vale, chicos No pueden hacer nada O sea, no tienen huevo Están más muertos Vale Nos faltarían dos Este tío se nos va Vale A ver si consigo liársela o algo No Voy a pasar de su cara, tío Ese tío ya en el medio está muerto O sea Ese tío sin poder volver a su isla Y todo el tema Está más muerto que muerto Vamos a terminar con este tío Que sí que se puede Rearmar de nuevo Mi compañero Pobrecito, tío Mira, tres tocas Le tengo que dar un tío Que no tiene armadura Lol Vale, ¿cuántos? Uh, 24 diamantes, eh Nos podríamos hacer un arco Oh, yeah Sí, 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 sí Ostras, qué bien, qué bien Qué bueno, qué bueno, chicos Un arco Vale, bien, bien, bien Eso no se me ha ocurrido Vale, y aparte también Vamos a hacernos un montón de flechas Ahí está, perfecto Y aparte, ya que estamos Un poquitín de comida Me hace cada vez que le das de la tienda Que hace Once zanahorias Como siempre Ya lo sabéis Y aparte también Unos cuantos bloques No vendrían nada mal Unos cuantos Pero no estoy bastante Me encanta tener bloques, chicos Los bloques son muy buenos siempre Vale, tenemos 64 flechas Me va a soler tirar flechas, tío Vamos a empezar a romper huevos, chicos Vale, pues Hay simplemente dos huevos rotos Aparece que la gente está jugando De manera bastante pasiva Podríamos decir Así que eso me mola Porque la gente está Actuando con calma Actuando con cabeza Y eso, pues, hace que una partida Sea interesante Siguiente equipo El gris Yo creo que podría ser un buen Equipo para matar Dani, ¿cuál es el de esto? Vale, espérate Porque este tío se está hinchando Y no puedo permitirlo, compañero Venga, venga Que vas a pillar Vas a pillar, tío Vas a pillar Lo siento mucho Lo siento mucho, tío Pero vas a pillar Ahí está Bien El equipo gris Acaban de romper otro huevo Espero que el nuestro No lo rompan Vale, veo Lo veo, lo veo Está allí Está allí el equipo gris, chicos Está allí el equipo gris Este tío Me gustaría conseguir una manzana De notch Sería un... Este tío se está hinchando O sea Venga, señor Venga, señor Venga, señor No quiero que te hinches Ahí estamos Vale, este tío tiene que haber Aparecido ahora mismo En la isla gris Y no sabe que vamos Para allá Para allá Así que el señorito Se va a llevar una sorpresita Bastante Bastante mala Pero bueno Vale, mira, mira Uy, chaval Tiene la escalera Hasta de doble De doble bloque Tío, increíble Bueno, chicos Vamos para allá Vamos para allá Vale Yo no quiero levantar Mucha sospecha Porque esta gente Sí que puede ir chetada Así que yo Que quieres que te diga Pero voy a subir por aquí Tranquilamente Ahí estamos Ay, 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 ay Que poco cuidadito Tiene en este huevo Por favor Pero que... Que poca... Yo que sé, tío Que poca sensibilidad Por el huevo Que poca sensibilidad Por el... ¡Ostras! Venga Hasta luego, primo Compañero Que van chetísimos Venga No Vale Tenemos que ir Un doble arcazo A cada uno Con retroceso Lo cual me va a dar Bastante Bastante Vale Tenemos un problema ¿Eh, chicos? Van Muy chetados No ¡Danny, dale! ¡Mierda, tío! Fail de los grandes, eh Fail de los grandes, tío Fail de los grandes Pero de los grandes, grandes, grandes Debería haber tirado ese, tío ¿Cómo he fallado eso, tío? ¿Cómo he fallado eso, tío? Venga, señor Vale, vale, vale Cuidado que te caes, anda Cuidado que te caes con la tontería Verás Verás Jope, hermano Vale Voy a subir, eh, chicos Voy a subir porque es que Aquí estoy muy, muy mal O sea Peor Estoy aquí abajo sufriendo muchísimo Vale, chicos Este equipo va a ser un equipo bastante Difícil de rober Vale, vale, vale No saben dónde estoy No saben dónde estoy Perfecto, perfecto Vale, sí que saben Sí que lo saben Sí que saben Sí que lo saben, chicos Vale, cuidado A ver si desde aquí Podemos enganchar a alguno Y tirarle fuera Que me da a mí que no Vale, vale, vale Está la cosa interesante Me gustan estas partidas Me gustan estas partericas Por ejemplo a ese tío ¿Has visto? Por ejemplo a ese Le metemos ahí Vale, chicos Pues está la cosa difícil, eh Le hemos roto el huevo Pero está la cosa Bastante, bastante complicada Mira, podremos ir a por este tío Rápidamente Que no se va a enterar Ni el dato de que lo vamos a matar Ahí estamos Agón tu padre, chaval Vale, chicos A ver, a ver Tranquilidad, tranquilidad Jope Vale, vale Nos vamos, nos vamos Nos vamos Uh, está la cosa mutensa Te lo juro Vale Ala, ala, ala Venga, me la aspiro Me la aspiro, me la aspiro Me la aspiro Me la aspiro No, no Me la aspiro, tío Me la aspiro Lo siento O sea, chicos Nos quedamos aquí Hasta que el tío Es que no podemos hacer nada Contra esta peña, tío Son muchos y Y es que van bien armados, ¿sabes? Y todos los parquelitas Vale, hay que intentar despistar, chicos Hay que intentar escaparnos un poco Hacer un poco el lío por aquí Por allá Que no sepan dónde estoy Y ir acabando uno por uno, chicos Esa puede ser la única opción Diría yo ¿Acaba de subir un tío? ¿Confirmamos? Confirmamos, confirmamos Venga, chaval Venga, chaval Le vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Vas a pillar Venga, 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 venga Chaval, chaval, chaval Venga, perfecto, chicos Uno menos Venga, tranquilidad, tranquilidad Porque Cuidado, cuidado Cuidado que van chetaos Cuidado que van chetaos Venga, venga Podemos sorprender a esta peña A por el de cuero antes A por el de cuero antes Que va menos Chetadito Eso es Bien No me ha dado ni un toque Venga, venga, venga Qué buena, por favor Qué bien lo estamos haciendo Vale, chicos Queda un tío del color gris Ay, cosita mía Sí, sí Tú intenta salir Intenta salir a ver si puedes Estamos acorralados, chaval Vale, chicos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, vale El tío está pillando El tío está pillando de lo lindo Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora Le sorprendemos, le sorprendemos Para diamantes Le sorprendemos, le sorprendemos Ahí está, buenísimo Por favor Qué bien lo estamos haciendo Vale, chicos Bien, bien, bien 18 diamantes Vale Pues me está encantando Como va la partida De momento nuestro huevo Sigue intacto Cosa de la cual Me alegro bastantillo Y lo estamos haciendo Demasiado bien Acabamos de acabar Con un equipo entero Que iba Chetado O sea Uno iba con todo lleno de malla Iban dos con cuero Otro con Armadura de hierro No sé O sea, la verdad es que Hemos acabado con un equipo Bastante complicado Me he quedado sorprendido hasta yo Pero bueno Vale, chicos Bien, próximo objetivo El amarillo Yo siempre voy por lo difícil, chicos El amarillo son cinco Y están haciendo puente Mira qué buena es esa Vale, chicos Esta peña Muchísimo cuidado Aquí, como entremos en la isla Tío, nos pueden formilar Aquí sí que hay que tener Cuidadito, chicos Vale Ahí sí que hay que tener Muchísimo cuidado De verdad Pero me la voy a jugar Voy a ver Incluso a ver si consigo Tirar al tío ese Ahí está Vale, bien, bien Ya hay un tío que tiene Que no tiene Armadura de hierro Espero que ese tío No tenga arco Espero que no me saque Un arco En plan así Tío, mira Yo que quiero que te llegue Pero no me la quiero jugar O sea Como me saco un arco Estoy muertísimo Vale, pues parece que no tiene Voy a hacer así Me voy a hacer aquí Como una especie de choza Ahí está Bueno, choza Quien dice choza Dice un bunker ¿Sabes? Y ir haciendo puente Poquito a poco Vale, venga, venga Que podemos liarla, chicos Que podemos liarla Claro que sí Vale, seguimos con el huevo Activo así que aunque nos maten Vale, vale, ya Pasan de mí, pasan de mí Me parece correcto Que paséis de mí, compañero Cuidado, cuidado Vale Joder, mano Que me he tirado Todas las flechas Vale, vale Cuidado que caéis Anda, cuidado que caéis Cuidado que caéis Con la tontería Venga, uno menos Hemos tirado al Kiba machetado, chicos Perfecto Y este también Vale, bien Próximo objetivo el huevo Próximo objetivo el huevo Vale, voy a intentar subir Por las carreras Para no gastar bloques Que tengo Poquitos dentro de lo que cabe Me sigo un tío Con diamante Vamos a cerrarla aquí Para que tarde más tiempo Perfecto, perfecto Perfectísimo Ojo Ojo Vale, intentamos aguantarle Intentamos aguantarle Intentamos aguantarle Mierda, mierda No, yo ya le he roto el huevo O sea A mí ya Vale, chicos La clave está en ponerse aquí Aguantarle un poquito Que se jarte Vale, se están cayendo Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Vale, vale Están súper cabreados Tío Porque les he roto el huevo Vale, chicos Bien Nadie No, chicos No, no, no Eso ya sería jugársela De manera Vale, ahora que se creen Que me he ido Es cuando justamente Vamos a volver ¿Sabes? Vale, sí, sí, sí Ahora es cuando justamente Hay que aprovechar Para hacer la emboscada Cuando ya creen Uy, este yo se he ido cagado Vale, a lo mejor A lo mejor parece que están Un poco atentos Vale ¡Ostras! Mierda 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 Vale, chicos Mierda Y una mierda Bastante, bastante grande La verdad Ojo, primo Vale, vale, vale Ahora no sé Mira, me he quedado Hasta descolocado No, no No me digas que No, no me digas que No Van a destruirlo, chicos ¿Lo están intentando destruir? ¡Hijo de tu madre! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! A ver, a ver si con un poco Vale, bien Bien, lo hemos matado ¡Fuera de aquí! Tu padre, chaval Vale, voy sin nada O sea, voy sin nada Pero pasan de mí Perfecto Eso me gusta Aunque no lleve armadura Chicos Vale, bien, bien, bien Hemos tirado a dos full iron ¡Puf! Esto se llama Defender el huevo En estado puro Vale, chicos Aquí tenemos un rosita Vale, estos son Ay, ay, ay De verdad Que no tenéis nada Vale, chicos A ver, hay que hacer Cosas rápidas, tío Dime que el generador De diamante Está Está activo, por favor Vale, nivel 3 ¡Qué grande, por favor! Vale, bien, bien, chicos ¡Oh, me está dando diamante esta mujer! Te quiero, te amo ¡Qué grande, qué grande! Vale, me está dando diamante Vale, bien, bien Pero haz shifting, haz shifting Para que no sepas que estemos aquí Por si acaso vienen Haz shifting, shifting Nada, hijo No, haz shifting Vale, chicos Pues nada Está el generador mejorado al máximo Creo, ¿no? Efectivamente, al máximo, al máximo Vale, bien, al menos Mis compañeros han hecho algo Por la patria Eso me gusta Vale, somos el único equipo Que tiene el huevo activo Y el naranja Y el naranja era justamente El que estaba intentando Destruirnos el huevo Hmm Vale, chicos Pues vamos a intentar Conseguir Diez Vale, esta mujer La agradezco O sea, se la agradezco bastante Esto hace que el vídeo quede más atractivo La verdad Que la mujer me vaya ayudando Y todo el tema Pero vamos Que si entráis en una parte conmigo No me ayudéis O sea, coger las cosas para vosotros Vale, chicos Cuatro diamantes más Ya tenemos la armadura full iron Y aparte tenemos la espada de diamante Espero que no estén rompiendo El huevo de arriba Haciendo shifting, ¿no? Vale, pillamos un diamante Y vamos a mirar, chicos No me fíjense un pelo No me fíjense un pelo Esta mujer me quiere dar comida ahora Seguramente Vale Vale, espérate Porque antes Quien te pierde un poco de oro ¿Por qué oro, Dani? ¿Por qué? Pues porque el oro Bueno, el oro ¿Para qué? ¿Para qué quiero oro? No quiero oro para nada A ver, chicos Da igual No me echéis cuenta No me echéis cuenta De verdad Que es una tontería Vale Ahora sí Vale, vamos a pillar Un poquitín de comida Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale, yo creo que las zanahorias Está bien Vamos a pillar Yo qué sé, tío 30 zanahorias Para que no nos falte Nunca más en la vida diaria Ahí estamos Venga, va 25, 25 Vale, espérate Porque antes de nada Vamos a hacernos ya La armadura y todo, chicos Me estoy viendo Que llega la peña, chaval Y nos matan Y estoy ahí cogiendo comidita ¿Sabes? Mejor tener antes todo esto Y una vez que lo tengamos Ahí estamos Vale, ahora sí Nos ponemos a comer A coger comidita Tranquilamente ¡Hijo de tu madre! Pero Serán desgraciados Vale, chicos Espérate, espérate Espero que no estén Que no estén Yo qué sé, tío Rompiéndolo de arriba aquí Haciendo shifting ¿Algo o no? Vale, no, no, no Parece que no, parece que no A ver Menos mal que puse los bloques De oxiriana, eh, chicos Uf Aquí está un bloque Eso está un bloque, chicos Vale, hay que mejorar esto Un poquito más, eh Espero que no Este llegando la peña Vale, vale, a ver, chicos A ver Voy a coger bloques ¿Cuánto vale? Vale, 10 de oxiriana Vale No, yo quiero coger este, tío Bloques de estos Bloques de estos Ahí estamos Vale, esto por aquí Esto por aquí Y vamos a rellenar un poquito Lo de arriba Que está un poco bastante mal La verdad Y un poco bastante mal No puede estar O está un poco mal O está bastante mal No un poco bastante mal O da igual, chicos Dejadme Dejadme Vale, esto hay que rellenarle un poquito Que está Así un poco tocado Vale Vale Vale, vale Vamos a cerrar Por aquí un poquillo Mira yo Cierro por aquí, chicos Y mejor todavía incluso Vale Esto también lo cerramos un poco Para que el tío Se crea que Extra Que yo que sé, tío Que ahí pues hay Mucha oxiriana Y que no va a poder romperlo Nunca más en la vida Simplemente para aparentar ¿Sabes? Que es difícil de destruir Vale Vale, vale Y un momento Que pide una cosa Vale, este ya te voy a rellenar Todo esto de aquí dentro De bloques, ¿sabes? Sería muy épico, tío Que entra alguien Y se encuentre todo lleno de bloques Dos sidrana Además dos sidrana, tío Esta sidrana es muy épico Vale, chicos Saltamos Voy a pillar un poco más de Vale, bien, bien Esta mujer también va a chetar Perfecto Voy a pillar un poquitín más de De oro No, tío Pero bueno, lo pillo ya que estamos De hierro, tío Aparte voy a hacer también Manzanas de oro Que nunca vienen mal Vamos a hacer así Vamos a hacer así Ahí está Nueve manzanas de oro Que nunca vienen mal Vale Y aparte también Voy a pillar unos cuantos más bloques, chicos Que los bloques pueden venir muy bien A la hora de Asaltar alguna isla O algo parecido Cogemos bloques, chaval Y, guau Nos hacemos ahí un boom bunker Por ejemplo En un de estos, tío Un puente Por si acaso nos quieren tirar Con flechas o algo Bien, chicos Pues creo que la isla está Desintoxicada de gente Creo que solamente estamos nosotros No podría confirmarlo Pero creo que sí Así que yo creo que es el momento Para irnos para el medio Así que vamos para allá ¿Te imaginas que me tiran ahora De un flechazo, tío? Me cagarían todo Vale Oh, pero ¿quién tenemos por aquí? Si es el señor pesado Del pigo de los pelendengues, chaval Qué pesado eres, hijo mío de mi vida De verdad Mira, no Voy a ir a por ti, tío De verdad te lo digo, ¿eh? No, no, o sea Voy a por ti, tío Sí, sí Tú corras todo lo que tú Ahora el tío Verás que me la lía, tío Va a tu casa Ahí está, perfecto Vale, chicos De verdad que pesa es la gente, tío O sea, va a ser la vintico de un pico O sea, no tiene armadura Va con el pico O sea, simplemente Reparece, pum Se hace un pico Y al ataque Vale, chicos Pues vamos a ir a por el equipo naranja Lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo más que claro Equipo naranja Que es aquel Vale, vale, vale Hoy que tenemos por aquí Pero que tenemos por aquí Oye, oye Espérate, espérate Vale, chicos A ver Vale Se trata de sorprender, tío Saltando por encima o algo Venga, venga, venga Vale Mierda, mierda, mierda Nos vamos, nos vamos Nos vamos un poquito Nos vamos un poquito Vale Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado porque es que no tenemos arco Vale, chicos A ver Esta peña sabe jugar, ¿eh? La clave está en hacer shifting Un poquito por aquí Y en el momento Que nos vamos un poco apresurados Nos vamos por arriba Ostras, que la clave sería un arco, tío Un arco sería la pinche clave Me están haciendo No, tío Tiene que estar Mierda Le estaba pegando con el bloque de hierro ¡Qué tonto soy! Quiero terminar de matar a esta Madre mía Qué bien lo hemos hecho Quita, quita, quita Quita Eso es Hay que terminar con este Vale Uh, qué bien lo hemos hecho Fuera, fuera, fuera Mierda Uy, macho Que me está complicando Vale, vale Ya, ya se ha frenado Uf ¿Habéis visto la que le hemos liado? O sea, la clave estaba en pegarle siempre a la misma Para matarla Y se le ha molido perfectamente a esta tía Hacemos shifting aquí Hacemos shifting aquí Ojo, ojo Porque es que van igual que yo, tío Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí, chicos Tranquilos Mírala Mírala Venga, señorita Venga, señorita Que te he hecho todo el lío Que te he hecho todo el lío de nuevo Venga, te he empezado pegando yo Antes Vas a pillar Vale, bien, chicos Por favor Increíble, tío Increíble partida que nos estamos marcando De verdad O sea, totalmente alucinante Vale, 20 de estos que tenemos Vamos a por el equipo naranja, ¿no? Eh, sí Vamos a por el equipo naranja Vale Así que vamos para allá Ok, chicos El equipo naranja es el único que le falta El huevo aparte de nosotros Yo creo que sería una buena opción Ir a por ello Vamos a bajar por aquí Que haya quinceo Oh, oh, 25 25 diamantes se dejan ahí en medio Viva la inteligencia humana Viva la De verdad, eh Viva la inteligencia humana, tío Yo ya después de ver esto Puedo confirmar que el ser humano Es el ser más inteligente del universo De verdad, eh Vale, frenamos Siempre os recomiendo que frenéis un poquito Cuando vayáis por un puente muy largo Vale Ojo, por aquí tenemos un señor Vale, vale No le pegamos, no le pegamos No le pegamos Esperamos hasta que esté dentro No me sigue nadie, ¿no? Vale, no Estamos él y yo Él y yo, él y yo, él y yo Él y yo Venga, compañero Que vas a pillar, hijo mío Vale Y ahora es cuando vamos a ir a por el huevo Y vamos a reventar el huevo ¿Por qué hay cofres aquí, tío? No lo entiendo Vale, chicos Por lo dicho Vamos a ir a por el huevo Y vamos a reventarlo, básicamente Dime que no tiene oxida ni nada de eso Por favor Ay, por favor Que no, que no, que no tenga, por favor Que no Ah, bien, bien, no tiene Bien, chicos Queda nuestro huevo Dios mío Partidaza la que nos estamos marcando De verdad De la mejor partida La mejor partida, tío O sea La mejor partida que he jugado hasta el momento En Egg Wars Ya sé que hace poco subí un vídeo El cual era mi mejor partida Pero es que, tío Tiene que haber aparecido por aquí el señor, eh Tiene que estar por aquí Tiene que haber tirado para el medio, tío Pues nada, chicos Vámonos para el medio Y vamos a intentar, yo que sé, tío Plantar emboscadas a la peña que vaya al medio Y todo ese tema Vale, hay peña, hay peña al medio, chicos Hay peña al medio Así que vamos a ir para allá Que es lo que a nosotros nos gusta Y bueno Pues ya solamente el equipo que queda con huevos Es con nosotros Y vamos bastante bien Realmente Debería devolver Hacerme un arco Pillarme una manzana de notch Y todo el tema Sería lo más inteligente Así que no vamos a precipitarnos Que después me arrepiento Y vamos a hacerlo correctamente Vale Voy a hacer Primero una manzana de notch Eso es lo primero No sé si me dará para un arco Creo que sí Efectivamente Vale, ya tenemos una manzana de notch Chicos, ¿sabéis lo que significa esto, no? ¿Sabéis lo que significa esto, no? La manzana de notch significa Somos los... ¿Esto qué es, tío? Poder uno Vale, vamos a hacernos unas cuantas flechas Ahí estamos Quince unas cuantas Dice sesenta y doscientas mil Sesenta y doscientas mil, eh Ojo Ojo al número Ojo Vale, vale, vale Me gusta También vamos a hacernos más bloques Que tenemos muy poquitos Hacemos así, pim, pam, ¿vale? También comida Que tenemos muy poquitos Hacemos así, pim, pam, ¿vale? Vale, nos ponemos más bloquitos Bloquitos por aquí Bloquitos, ¿sabéis? Ok, yo creo que está todo perfecto Sí, está todo perfecto Bien, chicos He visto algo por aquí raro, ¿no? A ver Creo que aquí detrás hay un señor Pues parece que no He visto una alucinación o algo Bien, chicos Pues vamos para el medio Venga, vamos a finalizar con toda la peña que queda Quedan tres equipos En un equipo hay dos personas En otro equipo hay otras dos personas Y en otro equipo hay tres personas Y en otro equipo pues tenemos el huevo activo Y somos tres personas Nuestro huevo lo van a destruir tarde o temprano O sea, eso está más claro que el agua La clave es identificar y matar O sea, ahora mismo Nuestra clave O sea, nuestras siglas Deberían de ser I-M ¿Por qué? Pues porque identificar empieza por ir Y matar empieza por M Identificar y matar Así que eso es lo que vamos a hacer, chicos Identificar Y matar Pero claro Si no identificamos Nos matamos Vale El equipo Cian SS Se han hecho un puente por arriba Los desgraciados ¡Lol! Para pillar el diamante Que hay ahí arriba ¡Ustras! Buena estrategia Buena estrategia Madre mía Que inteligentes son ¿No? Los compañeros Pues nada, chicos A ver si vienen para el medio La peña o algo De verdad Gente más aburría Pues nada, chicos Vamos a quedarnos aquí esperando Tenemos la manzana de noche Tenemos de todo Y vamos a ver A ver si Yo no Vale Objetivo identificado Objetivo identificado Objetivo identificado Objetivo identificado Y objetivo matado ¡Uy! ¡Uy! Venga, señor Que vas a pillar Venga, venga Hasta luego Hasta luego Ahí está Identificado y matado, chicos Perfecto Vale, bien Nos venimos por No sé Vale El equipo naranja Ha sido totalmente muerto Queda el verdecito Y el azul O sea, y el cian ese raro Vale Vamos a ver Si están en la isla Verde Los verdes Supongo que serían Los más razonables ¿No? Yo por aquí No veo a nadie De momento ¡Ostras! Dios Que nos están Que nos están Viniendo Les voy a ir por detrás Les voy a ir por detrás Les voy a ir por detrás Y se van a quedar locos Vale, chicos Ojalá que no me vean Ojalá Ojalá Que no me vean, tío Nos están intentando Venga, chaval Venga, chaval Vale, chicos A ver, a ver, a ver Bien Me voy a comer la manzana de noche Antes de que me vean Perfecto Me voy a comer la manzana de noche No saben que me la he comio No saben que me la he comio Y ahora van a venir todos a por mí En plan, a intentar matarme No saben que tengo la manzana de noche Vale, vamos a centrarnos Primero en la señorita esta En la de Los pelitos Rositas A ver si Vale, ahí está En la En la rosita, chicos En la rosita Bien Vale, ahora en el verde En el verde En el verde Ya estamos perdiendo vida Ya estamos perdiendo vida Mierda Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Bien Vale A ver, chicos Se nos ha acabado la manzana de noche Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que este PvP Es decisivo Es decisivo No, no, no Mierda Hacemos el lío en la columna Hacemos el lío en la columna Ahí está Le pegamos un golpe Nos vamos Saben jugar, saben jugar Saben jugar, saben jugar Saben jugar Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad El otro, el otro equipo No sé dónde está, eh Bien Lo tenemos arrinconado Lo tenemos arrinconado Con la espada Uf, lo tenemos arrinconado, tío Porque no he cambiado bien de arma, tío Bien Bien Chaval, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven con papi, ven con papi Ven con papi Me cago en tu padre Con papi, chaval Pero que intentas Desgraciado ¿Dónde va este tío? Ojo que se hace Uf, uf Se acaba de hacer mucho daño, eh Vale, se va para el medio Se va para el medio, ojo, eh La liada La liada Uf Se han ido para la otra isla Los cagaos Vale, chicos Se han ido para la otra isla ¿Qué vamos a hacer? Perseguirles O sea, no podemos hacer otra cosa Voy a seguirles ¿Qué cagaos, tío? Son dos contra uno, tío O sea No entiendo yo esto muy bien O sea, siguen huyendo O sea, es que tocando los pies Se han cagado completamente Vale, ha huido uno El otro no Efectivamente Que creéis que me lo vais a liar, eh Desgraciado ¿El otro viene? No viene el otro, eh Vale, chicos Pues tenemos este Perfecto para matarle No, no, no vas a cruzar No vas a cruzar el puente, hijo mío ¡Cruza, cruza! Ahora no cruza, eh Ahora no cruza el tío Vale, chicos Pues vamos a ir a por él O sea, lo tengo más que claro Lo tengo más que claro Vamos a ir detrás suya Me hace todo el lío El hijo de su madre Vamos Está intentando liar, tío Venga Venga Bien Bien Uf Le tenemos que dar Le tenemos que dar ¿Pero qué hace? Bien 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 Uno menos, chicos Puff Incredible Incredible partilita Vale, vale, vale A ver si este tío no se da cuenta De que le estoy yendo Así que se da cuenta Así que se da cuenta Te, 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 te Uh, me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado Vale, chicos Pues Pues, 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 pues ¿Cómo vamos a hacer esto? Buena pregunta, la verdad Yo creo que si nos ponemos a hacer ¿Tienes de esto de retroceso? Vale, sí que lo tienes, sí que lo tienes, sí que lo tienes Vale, nos hacemos murallita Y con cuidado, chicos O sea No creo que me de Vale No, no No, 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 no Imposible, tío Imposible, tío Imposible, tío Imposible, de verdad De verdad, tío Imposible que me haya dado, tío Venga ya, primo Venga ya, primo Vale, chicos Pues Es que queda uno de cada equipo Queda el verde, se toca pelotas Que no me debería de haber matado Alguien me da algo Por favor Vale ¡Ostras, chaval! Vale Gracias, señorita Yo la verdad es que se lo agradezco bastante Vale, chicos Tienen que tener diamante A tomar posaco Esta mujer tiene que tener un montón de diamante seguro Mira, a ver, a ver A ver al porronar ¡No! Es que me sabe esto muy mal, tío No, no, o sea No, no, no Esto, esto no O sea, esto no Esto no lo puedo afectar O sea, la armadura no la puedo afectar Es que, tío Eso es tuyo Y la paz tampoco, ¿sabes? Tú, si tú tienes materiales que te sobres Me lo da O sea, si no Lo otro es tuyo Pues nada, chicos Vamos a pillar esto Vale Yo paso de esperar a que haya más diamante A ver, vamos a Materiales Voy a pedirle materiales A ver si tiene Diamante Oro A ver Verás como tiene diamante Oro Ojo, vale, ha vendido diamante No está mal Vale, chicos Pues No sé cómo puede tener tan pocas cosillas esta mujer Pero bueno Vamos a ver si conseguimos finiquitar con el verde ese Que me ha tocado mucho la moral, ¿eh? El tío se me ha tocado muchísimo la moral, además Demasiado, diría yo ¿Qué cojones? Dale, señorita, dale Le voy a ayudar, le voy a ayudar ¡No! ¡Uy, tu padre! Vale, tengo una manzana en dos, chicos Tranquilos Creo que puedo reventarle Sí, sí, sí Dale con la mano Dale con la mano ahí Vale, vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hijo de tu madre Vale, bien, buenísimo Bien Qué grande Qué grande, qué grande, de verdad No vas a destruir el huevo, hijo mío No vas a destruir el huevo Que no, que hay osiriana Hay osiriana pringao Hay osiriana pringao Tiene manzana de noche Tiene manzana de noche Tiene manzana de noche, chicos No, es que no, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder No se va a poder, eh, chicos Nos va a destruir A tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco La partida se pone muy tensa ¿Dani va por él? No, no, porque si ahora me mata Es cuando ya pierdo todo, ¿sabes? Hay que intentar rápidamente pillar El diamante Este tiene que estar ahí arriba, ¿sabes? A ver, chicos Voy a intentar pillar Ala, 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 ala Estoy muerto, eh Me va a dar con el arco Está clarísimo, ahí está Pues nada, chicos Nos la ha liado Nos la ha liado el tío de verde ¿Sí? O sea, ese tío el cual No sé cómo me ha dado con la flecha No tenía ángulo O sea, le puse el bloque arriba Para que no me tuviera ángulo Había un huequecillo abajo Sí que es verdad Pero es que por ahí, tío O sea, meter una flecha por ahí Es complicadísimo No sé, o sea, no sé La verdad es que la partida en sí ha sido la caña Ha estado muy guay Me lo he pasado genial Así que con eso me voy a quedar O sea, al final no hemos podido ganar No todo puede ser Pero bueno Ha estado muy guay La verdad es que ha estado muy chula esta partida Bueno, chicos, esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y favoritos y ambrados Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tienes abajo en la descripción Y dejar un comentario de lo que os ha parecido Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós